Bueno, estamos de regreso. Señores, muchas gracias a nuestro amigo que nos acompaña esta mañana para conversar sobre un proyecto que están implementando la Fundación Ayuda en Acción, que se estableció hace varios años y que está trabajando principalmente con Mujeres Chorotegas del Departamento de Madrid. Vamos a contarles cuáles son las acciones que están implementando en este departamento. Para contarles más detalles, está esta mañana Altagracia Pérez, que es de Mujeres Chorotegas, bueno, la cooperativa que ella dirige, y que vamos a conocer también cuál es el trabajo que están realizando. Ivania Padilla, que es de Acción Territorial, también vamos a conocer en detalles más adelante. Y Denisa Argenial, que es Coordinador Territorial, para que nos cuente cuál es el trabajo que están realizando ustedes en el territorio. Bienvenido, un placer. Un saludo. Un placer tenerla por acá con nosotros. Buenos días a todas y todos. Gracias por el espacio en el cual nos han permitido hoy mostrar los logros y los grandes resultados que hemos obtenido como Ayuda en Acción, Movimiento Comunal Nicaragüense y la Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotegas en alianzas con los gobiernos municipales y entidades de gobierno como MEFCA, INATEC y TUR. La acción que nos trae el día de hoy es dar a conocer estos resultados que hemos desarrollado en el marco del convenio 737, que es con financiamiento de la Agencia Española para el desarrollo, así como también con la cooperación del gobierno de las Islas Baleares. Hemos estado actuando durante dos años en el Departamento de Madrid, trabajando con los pueblos indígenas, con las mujeres chorotegas, desarrollando diversas acciones que tienen que ver con la resiliencia de los sistemas productivos ante los fenómenos de la sequía y del cambio climático. Aquí hemos podido desarrollar diversas acciones de empoderamiento de la mujer, tanto del nivel del campo hasta el nivel empresarial, en la cual las compañeras los van a dar a conocer aquí. Entonces, hemos desarrollado toda una estrategia de desarrollo rural-territorial enfocada y basada en derechos, promoviendo los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, derechos económicos, promoviendo la seguridad alimentaria e incorporándonos en las diferencias de estrategias que hay de desarrollo. Bueno, me gustaría tal vez que me cuenten un poco el trabajo que ustedes están realizando de la mano con la Fundación Ayuda en Acción. En el caso suyo, dirige una cooperativa. Son varias las cooperativas, me imagino, pero en el caso particular... Sí, son cuatro cooperativas, cuatro emprendimientos. Y yo soy parte de una, que sigue la acción con MUFRO. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros, es procesamiento de cereales. Estamos aportando a la economía de nuestro municipio. También estamos rescatando nuestra cultura indígena. Nuestros ancestros consumían mucho el pinoli. Por cierto, los nicaragüenses somos pinoleros. Entonces, en base a eso, nosotros estamos muy empoderadas. Ya somos empresarias. Ya hoy estamos colocando en el mercado de nuestro municipio, de nuestro territorio indígena, en nuestro departamento. Estamos participando en las ferias. Queremos también colocarlo a nivel nacional, a nivel internacional. Quizás algún día ya tenemos nuestra, por lo menos nuestro logo de nuestra cooperativa. Ya tenemos nuestra marca. Me imagino que el apoyo que han recibido es tal vez para la comercialización del producto, pero además para el tema también de la producción y buscar mercados. Así es. Y también quisiera contarles, ¿verdad? Que tenemos mujeres empoderadas en contabilidad, en computación. Parte del empoderamiento de mujeres. También hemos aprendido nosotros cómo nosotros apropiarnos y hacer valer nuestros derechos como mujeres. Una vez, antes de llegar a este proyecto, nosotros no sabíamos. No sabíamos hacer una gestión. Pues no sabíamos también cómo atender al cliente. Esos son logros que los hemos obtenido en este convenio 737 de AESID, con la cooperación española, ¿verdad? A estos gobiernos que nos han venido a apoyar y también nuestros aliados, que es el movimiento comunal y, ¿por qué no decirla, CEPISH? Nuestros pueblos indígenas que están de la mano con nosotros, las mujeres chorotegas. También nuestro grupo de mujeres están empoderadas y son parte de nuestros logros dentro de nuestro proyecto. ¿Y cuántas mujeres son? Este, en mi cooperativa, son 57 mujeres más un hombre. Pero activas, activas, son 30 mujeres las que están procesando cereales. Bueno, en el caso de ustedes, Iván, y cuénteme, ¿cuál es la experiencia? Sí, muy buenos días. Gracias por este espacio. La verdad que vengo representando el Grupo de Acción Territorial GAT. Es una plataforma de actores del Departamento de Madrid, ¿verdad? Donde contribuyen al desarrollo del Corredor Seco de Madrid, ¿verdad? Ellos, a través de la implementación y la planificación, es un espacio de articulación, es un espacio de participación. Y lo interesante de esta plataforma es que estamos diferentes organizaciones cooperativas de mujeres, hombres, de jóvenes, universidades e iglesias. Entonces, es una plataforma. Articulados. Estamos articulados, ¿verdad? Con el fin de gestionar, con el fin, ¿verdad? De articular con el Estado de Nicaragua, ¿verdad? Estamos apegados al modelo del gobierno nicaragüense. Bueno, estaba viendo, por ejemplo, que entre los proyectos tienen una cooperativa y además tienen un sendero turístico. Así es. Tenemos, ¿verdad? La verdad que Madrid se está enriqueciendo con el tema del turismo, el cañón, ¿verdad? El tema del cañón. En el caso de las mujeres palmiras, que son una cooperativa donde están con el desarrollo del turismo comunitario. Y la verdad que ha sido exitosa en esa parte. Para nosotros es fundamental como Corredor Seco, porque estamos aprovechando también con el tema de la reforestación. Y tenemos enfoque, además de la resiliencia, la interculturalidad, ¿verdad? Esos son tres enfoques y el enfoque de género. Excelente. Bueno, Denny, yo te quiero pedir, vamos a estar en contacto para ver si logramos sistematizar las experiencias mucho más integrales que han tenido las mujeres y ustedes. También el trabajo que están realizando con ellas. ¿Hay algún sitio donde se pueda conseguir más información del trabajo que ustedes están realizando? Sí, pueden visitar la página web de nuestra organización, pues, la Fundación Ayuda en Acción y también a través del Facebook, Fundación Ayuda en Acción. También tenemos nosotros, pues, los teléfonos del 2254-7543. Aquí pueden encontrar también diferentes medios, podemos buscar en la web y van a encontrar, pues, información sobre la organización. No solamente el desarrollo que Ayuda en Acción con socios locales está desarrollando a través de este convenio 737 en el Departamento de Madrid, sino que también diferentes acciones que estamos haciendo a lo largo del territorio nacional. Pues, ahí estamos trabajando temas de dinamización económica, seguridad alimentaria, derechos de la niña, derechos de la mujer, contribuyendo así al empoderamiento de Nicaragua desde un enfoque basado en derechos. Yo les quiero agradecer a ustedes porque vinieron desde muy largo para compartir sus experiencias con el compromiso nuestro de visitarlas y tener una historia mucho más completa, mucho más integral del trabajo que ustedes realizan y las propuestas de negocio que han desarrollado de la mano con la Fundación Ayuda en Acción. A los tres, nuestro compromiso y, ¿sí vas a decir algo? Sí, también como parte de esta divulgación de los resultados y los logros que hemos obtenido, también estamos invitando para el martes 17 de octubre, la próxima semana, vamos a divulgar estos resultados, vamos a dar a conocer estrategias de desarrollo, toda la documentación que hemos desarrollado para facilitar el empoderamiento de las mujeres, de la juventud, de los diferentes hombres y mujeres del campo en el tema de cambio climático, de resiliencia, de desarrollo económico. El proyecto va a ser en la Casa España a las 9 de la mañana, el 17 de octubre y en el Departamento de Madrid, en el municipio de Totogalpa, lo vamos a desarrollar el 25 de octubre en el municipio de Totogalpa para que nos puedan acompañar, nos puedan visitar y también conocer a viva voz de las mujeres, de la juventud y de los diferentes actores locales, de gobiernos municipales, todo este empoderamiento y desarrollo que hemos desarrollado a través de este convenio 737 y con la cooperación del gobierno de Baleares con este proyecto. Muchas gracias a los tres nuevamente, nosotros hacemos una pausa y regresamos con mucha más información.